Desde atrás, Palomino, Bimbela, Bimbela, Bimbela ¡Gooooool! 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 ¡Él daba en Celeste! Gol que acaba de convertir William Bimbela y como a la festejada además pasó también por este hombre por Jorge Palomino vamos a superar una y mil veces la repetición a de T2 y de Enciano del Cusco 4 y si hablábamos de complicidad en los goles de Cienciano ADT también lo tuvo acá en esta triangulación qué bien Serna, qué bien lo que te genera de dónde te saca situaciones de peligro Serna lo que corre este muchacho y lo que te regala Palomino que también lo celebra